Yo lo quiero mucho, mi querido secretario, ¿eh? Yo también. Y valoro mucho esta llamada. Pásatela muy bien, por favor. Gracias, señor. Tómate una misa, por favor. Ay, inmediatamente. Quédate mucho, ¿eh? Yo también. Yo lo quiero mucho. Yo también. Es totalmente falso y ya está en manos de mi equipo legal, de mi bufete de abogados, tanto en México como el de aquí. Ahí vemos a Osorio Chong yendo a una taquería donde también habría citado a Niner Conde, según los videos que menciona. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor de la Verdad. Hoy vamos a darle continuidad al libro de Anabel Hernández, concretamente en el caso de Niner Conde, quien ya, como lo hemos dicho en otros videos, bueno, pues tenía una muy, muy íntima relación con delincuentes, en especial con Edgar Villarreal, ¿sí? El que le apodan la muñeca. Y también, por supuesto, con los jefes de este, ¿sí? También habíamos platicado de cómo ella, pues habría sido introducida a este negocio por medio de Joan Sebastián. También platicamos de su relación con Osorio Chong, actual senador, y bueno, en ese momento, secretario de Gobernación, con quien se daba tremendos revolcones a cambio de que eliminara las investigaciones en su contra. Y además, fue captada en varios videos, ¿sí? Pues, en departamentos donde se veían para tener estos encuentros, y además, otro video donde llegan a una taquería, no sé por qué una taquería, tanto dinero que se robó el bombre, pues mínimo hay un restaurancito ahí, una fondita, ¿no? Mínimo. Pero bueno, total que esto es lo que se está, lo que se está revelando que es bastante, bastante grave, ¿no? Entonces, recapitulando, por si ustedes no se enteraron de este vínculo, pues aquí lo vamos a recordar, ¿sí? Aquí está Osorio Chong, senador del PRI, aparece en el libro de Annabelle. Dice, Miguel Ángel Osorio Chong, actual senador del PRI y exsecretario de Gobernación de Peña. Aparece en el libro de Annabelle y, pues, obviamente ha generado mucha polémica. Este libro ha causado polémica porque ha incluido, ustedes saben, a Galilea, Sergio Mayer, Alicia Machado, Andrés García, Ninel Conde, etcétera, etcétera. Y es esta última, donde Ninel Conde, bueno, pues, ahí aparece, aparte de todos los que anduvo, se le suma a Osorio Chong, que hasta escoltas le ponía y camionetas. De acuerdo con Annabelle Hernández, Ninel Conde comenzó una relación personal con Osorio Chong cuando él era titular de la CEGOB en el sexenio de Peña Nieto. Pero le habría puesto escoltas y vehículos del Servicio Público Federal a Ninel Conde. El relato de Annabelle dice que existen videos como pruebas de esto. Uno de ellos muestra a Ninel llegando a una taquería en un vehículo blanco que era escoltado por una camioneta con las iniciales del Servicio Público Federal. Con este número, Ninel Conde y Osorio Chong tenían dos puntos de reunión en la Ciudad de México, una casa en Las Lomas y un departamento en Presidente Mazarik, en Polanco. ¿Por qué Ninel Conde se acercó a Osorio Chong? Annabelle Hernández asegura en su libro que detrás del acercamiento de Ninel Conde con Osorio Chong había un interés particular por parte de ella. Ninel Conde buscaba que Osorio Chong le ayudara a detener una investigación en su contra por lavado de dinero. Según la periodista, si bien Ninel Conde no consiguió que se declarara no ejercicio de la acción penal en su contra, sí logró que al menos la investigación fuera congelada, cosa que pudiera reactivarse en estos próximos días, si bien es que todavía se puede y, bueno, pues se pueden detectar movimientos ilícitos. ¿Por qué lo investigaban? Dice aquí. Señala que en 2017 la entonces Procuraduría General de la República recibió una denuncia anónima de la relación entre Ninel Conde y este líder. La denuncia menciona que Ninel Conde recibió 3.5 millones de dólares en efectivo para comprar los dos departamentos, uno en Acapulco y otro en Punta de Mita, Nayarit. Prueba de ello era un pagaré que la propia Ninel le firmó. Sin embargo, poco después de que le diera el dinero, pues ahí se lo llevaron entre las patas los integrantes de la Secretaría de Marina, por lo cual, pues prácticamente el pago ya no se pudo hacer, ya la deuda ya se extinguió. También se asegura que actualmente esas dos casas le pertenecen a Ninel Conde y que una de ellas, la de Acapulco, la ha estado tratando de vender en casi 2 millones de dólares, que es 1.1 millones menos de lo que ella la compró. No sé por qué, no estará en buena zona, no sé. O la andan amedrentando, no sé. La periodista sugiere que se trata de una estrategia para hacerse de forma legítima de una parte de ese dinero, sin embargo, no ha sido vendido. En consecuencia, la PGR en ese momento inició una investigación contra Ninel por estos delitos. Y bueno, pues aquí también habla de investigaciones por la compra de dos departamentos, uno en Bosque de las Lomas y otro en Santa Fe, ambos en Ciudad de México, por un costo de casi 7 millones y 19 millones de pesos. La investigación de la PGR señala que Ninel triangulaba recursos usando el nombre de sus empleados. Bueno, pues ahí tienen lo que se mentiró en ese momento estos videos que espero que en algún momento se den a conocer, ¿sí? Pero lejos de explicar sus vínculos turbios, pues como ven que hasta advirtió a Anabel Hernández de que la va a demandar, pero no crean que lo hará precisamente en México, nada más, sino en Estados Unidos, por lo cual pudieran incluso a lo mejor hasta detenerla, no sé cómo estén las leyes de allá, pero pues obviamente sí, si compra a los jueces o no sé, pudieran detener a Anabel Hernández. Chiquen ustedes lo que comentó cuando la preguntaron. Es totalmente falso y ya está en manos de mi equipo legal, de mi bufete de abogados, tanto en México como el de aquí. Ya están trabajando en el tema, es todo lo que les puedo decir, les agradezco su interés. Ustedes saben que tengo 25 años de carrera haciendo esto, que no es fácil, pero es algo que me gusta y algo que decidí dedicarme. Pero lejos, todavía de esas declaraciones, hizo la última, como ustedes bien escucharon, dijo con mis abogados de aquí, o sea, en Estados Unidos, pero también los de México. Y aquí, precisamente, en una de las preguntas, dice aquí, finalmente lanzó una advertencia a la periodista debido a que la información escrita no es un chisme, es algo muy delicado, por lo que la urgió a reunir las pruebas suficientes, porque la va a necesitar en Estados Unidos. Imagínense, esta es una acusación bastante fuerte, porque quiere decir que ya prepara algún tema por ahí en Estados Unidos. Después, a su llegada a México, pues no quiso ya dar declaraciones, lo cual, pues, es prácticamente aceptar la culpabilidad. Tengan cuidado, se van a lastimar. No puedo hablar, no puedo hablar, y se hizo la que, ahora sí que, la Virgen le hablaba. Y para que ven ustedes, pues, Osora Chong, sí, era gente que le gustaba comer tacos, no sé por qué, la habrá citado en una taquería, pero bueno, ahí está, en una taquería, igual que esta otra. Ahí vemos a Osora Chong, yendo a una taquería, donde también habría citado a Ninel Conde, según los videos que menciona Anabel Hernández, Entonces, bueno, pues, el senador, obviamente, sí es alguien que le gusta. Ahí vamos a Osora Chong, sirviéndose los tacos con la cuchara grande, como ya, digamos, hace unos momentos. Todo esto parte de una entrevista que le dio a Medio Nación 321. También, se filtró este otro audio en su momento, donde se probaba el espionaje que realizaban en su contra, y lograron filtrar esta, que es una conversación con una mujer, con la que parece que hay una relación bastante de confianza. Chequen ustedes. Hola. Gracias, de nuevo Diana Flores, de Gobernación. Oye, por favor, si no hay oportunidad, si le contestan secretarios en la comunicación, no van a seguirle esperando. No, no, aquí lo tengo enseguida. Está en un momento, ¿eh? Gracias. ¿Bueno? Bueno. Mi querido secretario, a la orden. Espero no ser incluyente, ¿no? No, hombre, con mucho cariño. Yo lo quiero mucho, mi querido secretario, ¿eh? Yo también. Y valoro mucho esta llamada. Pásatela muy bien, por favor. Gracias, señor. Tómate una misada, por favor. Ay, inmediatamente. Dete mucho, ¿eh? También tú. Yo lo quiero mucho. Yo también. Te mando un beso. Gracias. Bye. Adiós. Pues ahí dice, te quiero mucho. Pues sí, como no le iba a querer mucho si le estaba ayudando a salir a flote del problema en el cual estaba ella ahí metida. Entonces, pues ya será cuestión de que ustedes juzgarán. Pero mientras tanto, llego al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea. ¿Qué opinas? Dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona y nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre. de que la verdad no será libre. Gracias. 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 Gracias.